Sebas Maye, ¿tiene miedo a casarse? Yo tengo que decirlo que sí. Debo confesar. ¡Oh, Dios mío! Confesión. Que antes de casarme tuve un miedo. ¿Sí? Sí. Fíjalo la verdad. La verdad, yo nunca me quería. O sea, no me quería casar. Hay gente que dice o siente que el tren los está dejando. Yo. ¿Usted siente que el tren lo está dejando? O lo dejó. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Yo soy Clary. Y yo soy Sebas. Bueno, chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te ha invitado Sebas Maye. Traemos un formato bastante diferente, aprovechando que Sebas Maye nos invitó a su set para grabar un video que ya está en su canal. Así que vayan a verlo por allá. Y aquí les vamos a traer hoy un mini podcast. Me siento rara invitando a mi canal, no estando en... En tu canal. En mi casa. Muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. Y también bienvenidos a mi casa. Es la primera vez que vienen a mi casa después de la remodelación. ¿Qué tal les pareció? Hermosa. Bonita, muy chévere. No, y la vista, dígame. Increíble. Uy, envidiable. Sí, es una de las bendiciones que tenemos acá. Pero bueno, muchachos, para la gente que está viendo este video, así es como lo dijo Georgie. En mi canal hicimos un video en donde hablamos en este mismo formato de Dios, del tiempo de Dios. Si le estás dedicando o no tiempo y cómo afecta eso. Hay un poco de temas controversiales, preguntas difíciles de responder. Muy interesante. Y en este video vamos a hablar del matrimonio. Así es. Siento que es como el tema fundamental de nuestro canal. Defendemos mucho el matrimonio, que incluso muchos comentarios han sido de ¿pero por qué defienden el matrimonio? Así que es como la perspectiva que le vamos a dar el día de hoy. Y nada, espero se disfruten mucho este tiempito y que también ustedes dejen sus preguntas en los comentarios para tenerlos en cuenta, leerlos, contestarlos a todos. Entonces, chicos, el tema principal que vamos a abordar en este mini podcast es el miedo al matrimonio. Hay muchísimos miedos. Bueno, como más bien lo que la gente dice, ¿por qué no casarse en estas épocas? Empecemos, ¿por qué miedos conocemos al matrimonio? Yo creo que es lo que el principal es ¿por qué te casas tan joven? Esa es verdad. ¿Por qué te casas? Pero es que es interesante porque a mí ya no me dicen eso. A mí ya me dicen eso. ¿Por qué te casas? ¿Por qué no te has casado? Y bueno, digamos que muchos de mis amigos se casaron a los veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis. Veintiocho. Pero siento que ya después de los veinticinco ya no le dicen a uno por qué te casas tan joven. Sí, es verdad. Yo creo que veinticinco es como esa rayita donde uno dice, ya está bien que se case. ¿Qué pasa que no se ha casado? No, esa que pase que no se ha casado es más o menos donde yo ya voy. Ok. Que son los treinta y dos, treinta es como ¿y pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Bueno, yo quiero preguntar algo. Sebas Maye, ¿tiene miedo a casarse? Esa era una de las cosas que usted estaba preguntando, veintidós. ¿Por qué miedo a casarse? Yo tengo que decirlo que sí. Sí, sí, hay un miedo a casarse. ¡Chan, chan, chan! Pero quiero explicar cuál es el miedo. Ok. O sea, siento que los miedos a casarse o al matrimonio pueden radicarse en muchas cosas, ¿no? Como ¿qué pasa si escojo la persona incorrecta? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me aburro de esa persona o si esa persona se aburre de mí o resultó ser un loco? O cambia, o cambia la relación. O cambia. O sea, siento que más como hay miedos de que la cosa no, como que no vaya a compatibilidad. Ok. Yo el miedo que tengo realmente en el matrimonio es a fallar. Ok. ¿A fallarle a la persona? No, a fallar como... Uno siempre espera que el... O bueno, el ideal, uno se casa es para toda la vida. ¿Toda la vida? O sea, el objetivo, para mí, si yo me caso, es porque quiero llegar a viejito con esa persona. Total. Eso es lo que yo siento. Y mi objetivo al casarse es darla toda, o sea, el 400% en temas físico, espiritual, emocional, todo. Sobre todo el físico. Sobre todo el físico. Sobre todo el físico, mucho físico. Entonces, mi pregunta, o sea, mi miedo, yo siento que es al fallar. O sea, que puede ser como, oiga, ¿qué pasa si escojo la persona que no es? O ¿qué pasa si yo me aburro? O esa persona se aburre. O los cambios, los planes cambian. Tantas cosas que pueden pasar que yo digo, me da miedo fallar. Mi miedo no es como a que, ay, no es que me caso y mi vida va a cambiar. No, porque siento que eso también puede ser un miedo. Es que yo me caso y no voy a poder salir de fiesta. O yo me caso y ya no voy a poder viajar. No, yo siento que se abre, en mi perspectiva, un mundo de situaciones muy bacanas. Pero me da miedo el fallar. El que pase un año y yo me aburro. El que pase dos, cinco años y esa persona se aburra de mí. Y siento que ese miedo está infundado en que mis relaciones nunca han sido duraderas. Ok. O sea, yo nunca he durado más. O las, ¿cómo se llama? Mis noviazgos nunca han durado más de ocho meses. Entonces yo digo, ¿qué tal que me pase lo mismo que cuando tuve novias en la universidad? Cuentos en otros lados. Entonces yo digo, hmm. Interesante. Bueno, primero yo siento que ya un noviazgo a como usted lo vivía en la universidad, a como lo viviría hoy, ¿sería igual? No, obviamente. Bueno, entonces ya íbamos cambiando. El Sebas Maye de ahora estaría un poco más serio y responsable en esa relación. Claro, no hay nada escrito, no hay nada que asegure que usted se casa y va a ser feliz toda la vida. Claro. Pero sí siento que es una decisión que uno toma en el transcurso de la relación. ¿Y qué se busca en ese transcurso? Se busca conocer a la persona, se busca aprender de la persona, se busca tenderse mutuamente. Y siento que llega un punto en el que uno, no es como que alguien le diga, pero yo quiero que uno siente en cierto momento en que dice, Con esa persona me quiero pasar. Esta es la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero hay que tener en cuenta la emoción, ¿no? Porque uno a veces está súper enamorado que dice, no, es que esta es la persona. Sí, como el sentimiento. Entonces él la cosquillita en el estómago y dices, no, esta es ya, con ella me caso. Yo se lo decía mucho a Clary. Hubo un momento en el que yo ya siento que la relación evolucionó. Ajá. Obviamente te amo, me encantas y estoy muy enamorado, pero no te lo digo ya en esa, en ese cosquilleo, en esa emoción, en ese... En esos nervios. Ya te lo digo en una situación más seria, como más... Claro, ese te amo de cosquillitas en el estómago pasa a ser un te amo de me preocupo por ti, de quiero que estés bien, de... De no me imagino sin ti. Claro. No me imagino ya con otra persona, no me veo con otra persona. Vale, vale. A mí me pasa, yo soy ingeniero de base, como de inicio, y me recuerdo mucho que a uno le decían en la universidad cuando le ponían un examen y era como, si usted no entiende un problema, remítase a la teoría, a la base. Ajá. Entonces yo quiero entender, para poder, digamos que entender ya lo que viene más complejo después es, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Por qué se casa uno? Interesante. De pronto un por qué, no tendría respuesta. ¿Para qué? Ok. Siento que el matrimonio es como la consumación del amor, la manera en como yo le demuestro ya a mi pareja que decidí amarla por el resto de mi vida y que por ese resto de vida yo voy a vivir para que ella sea feliz, que todo lo que yo haga la va a hacer feliz a ella, ¿sí? Y se supone que la acción es mutua. Yo vivo para hacerla feliz, ella viva para hacerme feliz. Bueno, ahí entran en juego muchas cosas acerca del amor, el amor no es envidioso, el amor todo lo puede, el amor no es egoísta, porque el día que yo empiece a pensar es en mí, no en ella, pues ya estoy entrando en un tema de egoísmo. Entonces el amor es a dar todo por la otra persona, el, perdón, el matrimonio, es a darlo todo por la otra persona. Entonces lo defino más en un para qué y no en un por qué, porque sí, el por qué creo que me quedaría corto. Claro. También siento que es un compromiso de yo comprometerme a ser más serio, de decir, bueno, en el noviazgo estamos juntos, no quiere decir que el noviazgo no sea serio, pero el matrimonio es como ese acto de decir, voy a estar total y completamente para la otra persona, para ayudarlo, para comprenderlo, que sí sé que esta es su falencia, ayudarlo a mejorar o entenderlo para complementarlo más que todo. Y de pronto yéndonos a un tema de pronto más, más teológico, el matrimonio es un diseño de Dios basado en cómo él refleja su amor a nosotros, ¿ok? La Biblia nos representa a nosotros como la novia, la iglesia como la novia y Jesucristo es el novio. De hecho, el fin de la humanidad o el fin de esta historia termina con una boda, que son las bodas del cordero. Ah, pues ya, para los que quieran entrar a la historia. Y es la máxima representación de amor de Cristo con nosotros. Entonces, por eso yo también siento que es la máxima representación de amor de nosotros con nuestra pareja. Entonces, cuando yo le digo a mi esposa, me quiero casar contigo, le estoy diciendo, quiero darlo todo por ti. O sea, te entrego mi vida. Bueno, sigamos con el tema de los miedos. No, pero estaba interesante aclarar de dónde viene todo esto. Precisamente, ¿por qué lo quería poner como base? Porque ya uno puede de ahí entender muchos miedos que salen de ahí. Entonces, pues hay muchos miedos, como los dijimos ahorita. Pero yo quiero entender es, ¿o por qué creen ustedes que existen? O sea, ¿será que la gente le tiene miedo es al compromiso? ¿Le tiene miedo es a las malas decisiones? ¿Al fallo? A, bueno, no sé, perder su libertad. Creo que tengo una respuesta para eso y es, alguna vez lo nombramos, los espejos. Uno no le tiene miedo a algo que no conoce. Entonces, yo no puedo decir, yo tengo miedo al matrimonio porque me va a pasar esto, esto, esto. Todas las relaciones, quieran o no, son diferentes. Pero uno, el miedo lo genera de los espejos. Entonces, si tengo un hermano y en su matrimonio le fue mal, uno dice, uy. Asume que también te va a ir mal. Claro, entonces tienes ese referente. Si tienes, no sé, un primo lejano que justamente se casaron y al año se separaron, tú dices, ahí ya generas otro miedo. Siento que los miedos vienen del círculo en el que nos rodean. Eso es muy cierto. Y que también, lo dice Clary, no lo conocemos. Entonces, también es por la costumbre de cómo venimos viviendo. Claro, una persona que llega a la casa, se ha acostumbrado a llegar a la hora que quiera, abre su puerta, hace la bulla que quiere. Exacto. Y lleva mucho tiempo así. Claro, le es muy difícil que de la nada le estén preguntando que para dónde va, que para dónde viene. Y no porque eso esté mal, sino la costumbre de, oiga, me estoy sintiendo como un poco hostigado, como un poquito acechado. O no estaba acostumbrado a que me preguntaran. A que me pregunten o a que me estén controlando o que me estén diciendo. Claro, aclarando que no siempre es así. No es que Jorge vaya a salir y para dónde va, porque se va. Sí, es que realmente, por eso lo decimos, son cosas que se desconocen dentro del matrimonio que lo vivimos y fue como un acuerdo de, oye, sí, no lo habíamos pensado. Por ejemplo, hace poco tuvimos la visita de mi mejor amigo con su esposa y hablábamos, recordábamos cosas que hacíamos cuando solteros. Y yo le decía, parce, a nosotros nos encantaba mucho armar parches. Ya vamos, ¿qué está haciendo? Venga, caiga aquí, vamos al parque. Vamos a cine, vamos a comer un helado. Hagamos comida en su casa. Eran planes de estar con gente todo el tiempo. Y luego caíamos en cuenta que, sin querer queriendo, ambos teníamos el mismo concepto de que amábamos mucho estar en la casa. O sea, ya estando casados, preferimos mucho estar en la casa. Y es como que uno a veces sale y está con los amigos y por dentro es como, ay, quiero estar en mi casa. A mí me pasa igual. Pero pues no estoy casada. ¿Pero será que eso viene con los años? ¿De pronto? ¿Puede ser cuestión de los años? No, porque yo, en mi vida soltera, yo nunca amé salir de mi casa. Yo era el lado contrario. Incluso para que un amigo mío entrara a mi casa, tenía que ser súper de confianza. Claro. Porque era hasta la puerta y me va. En cambio, yo no quería llegar a mi casa. Yo armaba, me puedo quedar hoy aquí, háganlo listo, Dan. Y armaba los planes. Ahora es como, yo quiero mi casa. Quiero estar allá con mi esposa. Vamos a salir, no sé qué. No, mejor quedémonos en la casa. Cambian las prioridades, cambian como los gustos. Y siento que ese es uno de los miedos de algunos. Perder como esa libertad, por decirlo. Pero yo siento que no es eso. No pasa eso. No es como que se vuelve, ahora tiene que rendir cuentas y decir no. Juntos empiezan a disfrutar otros planes. Bueno, yo siento que eso que precisamente mencionábamos, el tema de perder esa libertad, es como de esos chistes que hacen y que siempre se hacen del matrimonio, ¿no? Como que refuerzan incluso esa creencia de usted se casa y ya no lo van a dejar salir. Usted se casa y ya va a tener que, no sé, rendir cuentas ante su esposa. Usted se casa y no le van a dar permiso. Usted se casa y... Entonces, como que es un... Es también algo social. Sí. Incluso uno entre chiste y chanza también es como, uy, lo llamó la fiscalía. Uy, todo está bien. Pero es muy curioso porque yo le he dicho a Jorge como, evidentemente, no es como que yo le diga, no puede salir, ¿no? Es como si tú volteas las cosas. Supongamos que tu pareja se va y no te dice a dónde, pues a ti te genera una preocupación. Pero ya es más allá de ese toxicismo, sino ese me preocupa de saber dónde está por cualquier cosa. Solo que, claro, tenemos los mismos espejos de parejas que sí lo hacen por cosas. Tóxicas. Claro. Entonces, el que ya se venga a ser en un ambiente sano, que yo le diga, ¿dónde vas a estar? Por preocupación, ya es como la tóxica. Sí. Pero no siempre es así. Es verdad. Entonces, siento que esos miedos se generan dentro del desconocimiento de vivirlo. Y como siempre he dicho, creo que todas las personas vivimos los procesos de maneras diferentes. Claro. Entonces, claro, en algunos casos también suele jugar mucho las heridas que hay de un pasado. Total. Si tú vienes de una relación tóxica, una relación en la que hubo mucha desconfianza o dañaron tu confianza, pues seguramente eso va a afectar tu relación actual y vas a tener la sensación de que la persona quiere tomar control sobre ti o no confía en ti. Entonces, eso también tiende a distorsionar lo que realmente está sucediendo. Claro. Y el tema de la confianza para nosotros es algo muy importante porque quitas de inmediato la toxicidad de la otra persona. Entonces, yo le dije a Jorge desde el inicio, yo tengo como un nivel de confianza de aquí a aquí. Si usted la embarra, ese nivel va bajando. Y entre menos confianza va dañando mi corazón. Entonces, somos muy sinceros. Desde él, va a salir a la tienda. Amor, voy a la tienda. Está hablando con alguien. No, me llamó tal persona. Yo no le estoy preguntando. Él me lo está contando porque él decide hacerlo. E igualmente, la otra cosa de los celulares. Nosotros no nos escondemos nada al punto de que el celular de él está. No, necesito hacer tal cosa. Ah, mi celular está ahí. Él sabe las claves. Cosas así. Entonces, siento que la confianza evita entrar en conflictos que influyen o incitan a la toxicidad. Debo confesar. Oh my God. Confesión. Que antes de casarme tuve un miedo. ¿Sí? Sí. Mi miedo iba más inclinado, pues algo con lo que yo siempre he venido luchando incluso hoy. Y es lo económico. Claro. Mi temor era fallar como proveedor de la casa. Fallar como responsable de todo lo que tuviese que ver con lo económico. Y algún día que mi esposa me dijera, necesito comprar cucos. Y yo diga, no, no necesariamente tiene que ser cucos. Denle la vuelta y hágale por qué. No, no necesariamente tienen que ser cucos. Pero que usted diga, tengo que comprar para la comida. Sí, exacto. Hablando de la provisión, de que mi esposa estuviese bien. ¿Por qué? Porque mi papá un día me enseñó algo. Me decía, usted el día que saque a la chica de su casa, es porque usted la va a llevar a vivir mejor de lo que la tenía viviendo su papá. Difícil. Porque allá me consienten mucho. No, yo lo sabía. Entonces, claro, un reto duro y muy cierto. Porque ¿para qué yo la voy a sacar de su casa a pasar necesidad? Total. Si está en su casa viviendo bien, quédese allá. Si yo no tengo la capacidad de ponerla a vivir mejor, pues ¿para qué la voy a sacar? ¿Cómo lo capoteo? Porque no es tan fácil. Creo que fue una cuestión de confiar en Dios. Y más que mi matrimonio, llegó en un momento, o bueno, más bien me casé y empezó un momento crucial en mi área económica. Porque yo me vi en una situación en la que quería renunciar al trabajo que tenía para emprender solo. Y yo decía, es que estar empleado me da la seguridad de que a fin de mes tengo un sueldo con el que puedo cumplir las necesidades. Pero emprender es lo que pase, lo que suceda. Es la locura más grande. Exacto. Entonces, sin embargo, fue un reto durísimo para mí, para ella, porque los dos estábamos juntos en eso. Y decidimos confiar. Y dijimos, no importa lo que pase, vamos a estar juntos en esto. Y así lo hicimos. Y gracias a Dios, respaldó muchísimo y fue muchísimo mejor de lo que nos imaginamos. Y también quiero como aclarar el tema de que cuando tú digas de proveer al hogar, no es como que él siempre tenga que tener dinero y yo no tenga que dar nada. Sino es como que formamos un equipo y esa es la manera en la que hemos llevado como el tema financiero en la casa. Tú pones esto, tú pones esto, no importa cuánto ponga cada uno, sino todo va al mismo fondo. Todo suma, somos un equipo, no cada quien por su lado. Claro. Ahorita que Georgie hablaba del tema de que llegó el punto en donde dijo, tengo que confiar en Dios. Se relaciona mucho con el tema que hablamos en el video que acabamos de grabar, que está saliendo también en este mismo momento en mi canal. Y pues es bien interesante cómo todo empieza a unirse por ahí, ¿no? Sí. Como pues porque de una u otra forma el matrimonio, como Georgie lo decía, pues tiene sus raíces en una unión que tiene un fin, ¿no? Como es el objetivo de esto, es parecerse más cabeza a Dios y estar más cerca de Dios, etc. Interesante. Clarita, ¿tú tenías algún miedo cuando te casaste? Díganos la verdad. La verdad, yo nunca me quería, o sea, no me quería casar. Cuando yo conocí a Jorge, éramos amigos, le decía, yo casada jamás. Digamos que mi círculo, el que me rodeaba, no hablando de mis padres, mis padres han sido un gran ejemplo para mí, pero sí ciertas personas cercanas se casaban, no les funcionaba, o se casaban y como por el compromiso aguantaban muchas cosas que yo decía, uff, no. No las aguantarías tú. No, y más, por ejemplo, en el ámbito del licor, como que había más por ese ámbito, yo decía, uy, no, yo no me voy a casar. Era un círculo muy reducido, no conocía más. Yo decía, todo el mundo toma alcohol, todo el mundo es, o sea, terrible. Fiesta, farra y descontrol. Yo no era así, yo era todo lo contrario, yo amaba estar en la casa, amaba mis planes de casa, estudiar, trabajar, estar en casa. Mi plan de vida era vivir sola, con dos gatos, y trabajar y estudiar. Bueno, los dos gatos ya. Los dos gatos estaban. Pero lo de las... Le faltaba el perro. Y ahí llegó. Cuando conocí a Jorge, bueno, es que fuimos amigos, entonces fue como una relación de amistad muy larga. Cuando empezamos a salir, para mí era extraño. Entonces era como el miedo de, uff, estoy cambiando mi soledad por estar con él, pero me gusta. O sea, yo amaba con mi vida estar sola, pero ahora cada que medio tenía tiempo como, ¿qué haces? Ven a mi casa, veamos una película, no sé qué. Empecé a amar compartir el tiempo con él, hasta el punto que un día decía como, me encantaría estar toda la vida con él. O sea, su miedo era no poder estar conmigo. Se convirtió en el miedo. Entonces siento que así como que cambió. En el amar estar sola, amar compartir mi tiempo con él. Yo quiero hacerle un par de preguntas. Mucha gente dice que las mejores relaciones son las que tienen amistades muy largas y noviazgos muy cortos. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Sí, de hecho hay una fórmula que se usa mucho. Amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida. Pues siento que es porque, ¿qué pasa? Cuando uno está conociendo una pareja en ámbito conquista, tú muestras lo más lindo de ti. Claro, te estás vendiendo. Te vendes. Todos el día es hermosa, preciosa, divina, pero esos defectillos los escondes. Rígida. ¿Qué pasa cuando conoces a un amigo? A un amigo te muestras tal como es y si no le gustó, pues chao. No me importa. Debo decir que la fórmula no es que sea efectiva porque así deba ser. Es que porque obviamente aquí deben estar muchos diciendo ay, yo solo duré tres meses de amigo y me casé y llevo 20 años de casado. Así es espectacular. ¿Qué pasó a mis papás? Exacto. Mis papás se conocieron tres meses y ya estaban casados. Imagínate. Entonces no es como que así tenga que ser. Solo que lo que Clary decía, el tener una amistad larga garantiza que uno pueda mostrarse tal cual es frente a la persona. En una amistad uno realmente es tal y como es. Que ya la amistad empiece a evolucionar a un gusto y a un noviazgo. Bueno, ya pues pasa a ese momento después de usted haberse mostrado tal cual es a la persona. Es eso, básicamente. Ahora, ¿cuánto es largo? Porque, por ejemplo, yo digo, yo ya tengo 33 años. Si toca que el noviazgo sea más de 5 años, ya parece me va a casar a los 40. Entonces usted tiene que empezar a buscar entre sus amigas. Con la que tenga más tiempo de amistad. Esa es. Pero todavía se va. Llegamos 20 años de amigos. También depende mucho porque yo le decía a Jorge, él conoce a mi mejor amigo. Mi mejor amigo. De toda la vida. Jorge me dijo una vez, me gustaría ser tu mejor amigo porque me gusta esa relación que tú tienes con ese chico. Como esa relación de confianza. Y yo decía, si usted entra en mejor amigo, ahí se queda. Yo, cuando etiqueto a una persona de algo, ahí la dejo. Entonces, yo le dije eso. Pues claro, fue molestando porque ahí estábamos conociendo yo. Y, eh... No. Pero con la otra. No entré en la categoría. Con la otra. Con la otra persona sí fue así. Él todavía sigue siendo mi mejor amigo y hemos sido mejores amigos de toda la vida. Y ahí se va a quedar. Espero. Eso no quiere decir que todos los mejores amigos siempre van a terminar juntos. Es cuestión de conocerse. Y como que siento que el tema de compaginar. De, uy... Conocerse. O sea, creo que eso nos ayudó a nosotros a evitar peleas tontas a estas alturas de la vida. Porque siendo amigos nos conocimos. Clarice sabía qué me molestaba. Eso ayudó a que ya, incluso hoy en día, Santi nos dice mucho como... Ustedes son el uno para el otro. Estamos hablando y contamos chistes al tiempo. Nos sincronizamos en muchas cosas. Nos entendemos incluso solo con miradas. Entonces, eh... Todo eso lo desarrollamos siendo amigos. Claro. Porque ya, pues, en el tema del noviazgo y el matrimonio, pues, ya uno se dedica a lo que es. A pelear. A pelear. Bueno, otra pregunta que me surge. Esto es más... Una pregunta que hago desde lo que a mí me enseñaron en algunas iglesias cristianas. Que estuve yo cuando era pelado. Que nunca lo puse a... Pero me parece bonita la pregunta. Y es... A mí siempre me decían. Usted tiene que ver a su novia como su futura esposa. ¿Quiere entrar en un noviazgo? Es porque ya con esa mujer prácticamente que la está conociendo ya para casarse. Entonces, la pregunta es. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio? ¿Por qué lo pregunto? Porque siento que uno desde muy chiquito lo están como incentivando. Tenga novia. Y yo decía. Mi cabeza siempre estuvo como esa... ¿Cómo llamarlo? Como lucha de decir. Bueno, yo puedo tener muchas novias si quisiera. Pero yo no me veo casado con esa china. Entonces, no quisiera ni siquiera darle... Claro. Digamos que intentarlo. Porque no me veo casado con esa chica. Entonces, mi pregunta es. Y siento que ustedes que de pronto lo podrían hacer el ejercicio. Es cuando tuvieron sus novios. O sea, ¿cómo entraban a esa relación? ¿Y cómo la comparan cuando fueron novios ustedes? Bueno, en mi caso, pues sí. Antes de Clarice, tuve una novia dentro de la iglesia. Y se iban a casar. Sí, claro. Nos habíamos proyectado a casarnos y todo. Yo era la madrina. ¿Qué pasa? Es que las iglesias a veces... Yo siento que por intentar cuidar el corazón. Apresuran ese paso. Como para que no la vayan a embarrar. ¡Cásense! Claro. Sí. Entonces, muchas veces se comete el error. Porque los implicados o los desnoviados. Sienten esa presión social dentro de la iglesia. De que se deben casar porque son novios. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema. Porque soy de los que creo que el noviazgo también es para conocerse. O sea, el noviazgo todavía es ese proceso. Más allá de una amistad. Pero no tan allá como un matrimonio. Que me permite a mí poder identificar. Si realmente quiero estar con esa persona. Si realmente me veo al lado de esa persona. Si las actitudes que tiene conmigo. Si las formas de ser que tiene conmigo. Es lo que yo quiero para toda mi vida. Y eso yo lo identifico en el noviazgo. Entonces, eso quiere decir que para usted el fin de todo noviazgo es el matrimonio. Para mí sí. Claro. Total. Total porque... No solo recocha. No. Claro, porque eso evitaría que tú... Uy, voy a tener esta novia. Y al otro mes, uy, voy a tener esta otra novia. Si no, tú te proyectas. Voy a estar con esta chica. Y sería espectacular casarme con ella. ¿Qué pasa? Que lo que dice Jorge, tú dentro de ese noviazgo conoces a esa persona. Y si hay algo con lo que tú no vas y lo hablas con esa persona y a una cambia. Tú puedes tomar la decisión de decir, mira, no vayamos más allá. Porque nos vamos a hacer daño los dos. Si usted identifica que no es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, siento que la relación debería terminar inmediatamente. Claro. O sea, porque ¿para dónde vas? Lo digo... ¿Qué seguiría? Lo digo es porque uno... Precisamente pongo el ejemplo de que uno es muy chino. Es porque cuando uno está... Voy a poner una edad. 14 a los 17. Uno es como ese amor romántico, lindo que uno ve. Pero pase los 17, incluso muy pronto antes, es una vaina muy carnal. Es una vaina de hormonas. Claro, porque está uno en plena... En plena pubertad, queriéndose, mejor dicho. Entonces, recuerdo mucho conversaciones de mis amigos donde decían, bueno, parce, ¿usted cuánto duró con su novia antes de que se lo diera? Entonces, terminaba siendo el noviazgo como ese requisito para poder estar con su novia sexualmente. Y ese terminaba siendo el fin último del noviazgo. Claro. Entonces, como, listo, ya hice lo que quería hacer. Me voy. Justamente creo que esa regla de mira a tu novia como si fuera tu esposa es para eso. O sea, tú ves a tu novia y la vas a cuidar porque vas a decir, va a ser mi esposa. Entonces, no, como que no vas a apresurar las cosas. Al no tener como ese pensamiento, te es más fácil incluso dañar a la persona y como ir por tu, como... Tu premio. Tus objetivos, tener tus objetivos sin importar los sentimientos de esa persona. Es claro lo que digo. O sea, si tú pensaras como si iba a ser mi esposa, yo digo, no la voy a hacer sufrir, no la voy a engañar. Voy a ser lo más transparente posible con ella. Siendo que por eso ese decir de las iglesias, como dice Jorge, para cuidar el corazón tanto tuyo, de no ir a hacer daño porque sí, y de la otra persona, de no recibir un daño innecesario. Pero entendiendo que no tenemos control, o sea, lo único que podemos hacer es decir, cuida tu corazón, pero de ahí para allá la responsabilidad de cada quien. Claro. Y pues siento yo que un chico de 17 años no tiene la capacidad de controlar sus hormonas para actuar de manera correcta. O sea, ahí ya... No, bueno, ya eso se centrar en otros temas. Total. Sebas Maye. Bueno, pero hasta el momento está interesante. Temas puntiagudos. Creo que hay otra situación y no creo llamarlo ya miedos, sino más bien preocupaciones. Voy a encerrarlos ahí. La edad. Sí. Hay gente que dice o siente que el tren los está dejando. Yo. ¿Usted siente que el tren lo está dejando? O lo dejó. Ya perdí. Me toqué el avión. Perdí el ticket. Perdí el ticket. Sí, me perdí el ticket. No, pues mire que yo siento que el matrimonio como tal es como ese pacto que encierra el tema de unión de dos personas. Pero quita el matrimonio y yo sí siento que cada persona busca por necesidad intrínseca de cada ser estar con alguien más. ¿Cierto? Entonces, hace años yo no lo sentía. O sea, como que bien, bacano. Yo estoy tranquilo. Estoy trabajando en mis cosas. Estoy súper bien. Usted estaba bien con su soledad. Estoy súper bien. Mucha gente me molestaba. Me decía, pero parce, estoy bien. En este momento ya empiezo a sentir como, uy, parce, sería bacano poder salir a viajar con alguien. Ya empiezo a sentir que sería más chévere disfrutar con alguien más lo que está haciendo ahora. Exacto. Ok. Es diferente. O sea, yo siento que ya es no tanto que me haya dejado el tren, pero sí siento como que, oiga, ¿por qué la pregunta? Es como una autopregunta. ¿Por qué esto no lo sentía antes? ¿Por qué pronto no lo hice antes? Pero también entiendo que desde mi punto de vista enfoqué mis energías, mi presupuesto, mis proyectos, todo iba hacia otro lado. No, y está bien porque yo siento que de alguna manera, usted pronto nunca se lo preguntó, pero usted ya tiene el terreno preparado para esa persona. Posiblemente a nosotros, me pongo el ejemplo, yo me caso con mi esposa, nos vamos a vivir solos y nos damos cuenta que solo tenemos ropa y un colchón. Y una nevera, porque yo tenía una nevera. Y una nevera. Entonces ya nuestras fuerzas empiezan a concentrarse en hacer nuestras cosas. Usted trabajó solito por todo lo que tiene y seguramente cuando esa persona llegue, usted ya le tiene su cama, le tiene su televisor, le tiene su nevera, su cocina de inducción. Su lavadora. Exacto. Entonces hay procesos que se adelantan. Uno no sabe por qué, uno no sabe en qué momento. Usted dice, claro, esto no lo sentí antes, pero lo estoy sintiendo ahora. Chévere porque ya cuando venga esa persona, pues no, creo que se van a concentrar en cosas más importantes, diferentes. Igual todos los procesos son chéveres. Yo disfruto mucho con mi esposa. Cuando llegó nuestra lavadora fue como si fuera el mayor sueño de nuestras vidas. Claro, y siento que lo mismo que hablábamos en el podcast anterior, los tiempos de Dios. Yo por lo menos disfrutaba estar sola y yo ya estaba luchando por hacer mi sueño sola y apareció este personaje y ya lo sentí como que chévere sería compartir mi vida con este personaje. Si tú no lo has sentido en ese momento y no lo sentías necesario, pero ahora sí, puede que ya sea tu tiempo de conocer a un personaje. Que justo fue lo que yo sentí cuando le propongo matrimonio. Bueno, semanas antes de proponerle matrimonio, meses antes de proponerle matrimonio. Sí, fue como de la nada. Un momento yo hice clic y yo dije, yo no quiero estar con nadie más. O sea, ¿qué estoy esperando? Yo ya no quiero estar con nadie más. No me imagino haciendo una vida con alguien más. O sea, yo a ella es la que quiero para mi vida, por el resto de mi vida. Y dije, voy a pactarla. A separarla. La separo. Entonces sí siento que es mucho depende de los tiempos. Porque así como ahí, por ejemplo, hace poco estuvimos en un matrimonio de un noviazgo que duró 10 años. Un noviazgo, fueron novios 10 años y se casaron hace poquito. Entonces yo decía, no es como que hay una regla de que a esta edad y a esta edad te tienes que casar o que si a esta edad no conociste a una persona te vas a quedar solo. Siento que no. No funciona. No existe para nada. Interesante. Y digamos que respondiendo a la pregunta de, siente que lo dejó el tren. Claro, si yo me pongo a compararme, entonces digo, claro, tal persona se casó a los 20, tal persona se casó a los 16, tal persona se casó a los 25. Pues sí. En ese sentido diría, sí, ya me cogió la noche. ¿Qué? Dice, mire mi ejemplo, ya me casé. ¿Qué? Yo conocí a Paulisa a los 33. Tengo un amigo que él estaba súper preocupado porque el man dijo, no, mami, ya me dejó el tren y que no sé qué. Cuando menos dimos cuenta, parce, conoció a su novia, una mujer hermosa, se casaron, ya hoy tienen un hijo. Tienen una familia preciosa. O sea, y uno dice, sí, realmente el tema de la edad, que tú puedes tener 50 si le da la gana, pero todo va en lo que sientas. Pero yo siento que también está mal uno empezar a decir, bueno, me llegó la hora. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y la primera? No. Sí, claro. Para nada, para nada. No puede ser así tampoco. Claro, sí, no es como que se haga un casting para... No, porque ahí sí los miedos se hacen realidad. Sí. O sea, es más bonito que tú digas, empecé a sentir la necesidad de compartir con alguien y ya el Dios te irá diciendo sí o no. Pero si estoy disponible, no. No funcionaría para nada. Entró al mercado del usado. Llévelo. Llévelo por tan solo. Respecto al miedo al fracaso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que se puede tratar? Porque pues uno no puede evitar, o tal vez sí, que un matrimonio fracase. Yo diría que sí y no. Digo que sí, porque siendo que antes, como lo dije, lo mencioné anteriormente, antes de uno tomar la decisión, uno tiene el tiempo suficiente para conocer a la persona. Para estar seguro. Exacto. De pronto no completamente, pero por lo menos algo tiene que indicar si va o no va. ¿Sí? Que uno sepa y tenga el alertazo de que se está metiendo bien o se está metiendo mal. Y no porque obviamente uno no tiene el control de todo. Conocemos muchas relaciones que... ¡Uy, qué espectacular! Y tiempo después nos damos cuenta que no. Entonces eso no garantiza absolutamente nada. Yo siento que es darse la oportunidad de conocer a las personas, de compartir con ellas, pero ir analizando, ir analizando si esa persona es la que quieres estar. Porque realmente la decisión la toma es uno, ¿sabe? O sea, ponemos para cerrar, ya pongo este ejemplo de Adán y Eva. Adán estaba trabajando cuando dice Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En ese momento Adán estaba ocupado en su trabajo, él no estaba... Sí, disponible. A la orden, hombre, soltero. Llévenlo, llévenlo. Cero kilómetros, ni una sola mujer lo ha tocado. Adán estaba trabajando cuando Dios se dio cuenta. El hermano estaba tranquilo. Sí, el hermano estaba metido en su cuenta. Pero Dios dice, le haré una ayuda idónea. No dijo, le voy a hacer una mujer que le joda la vida, ni que lo haga echar para atrás. Nada. Cuando habla de ayuda idónea, incluso yo siento que esa es la característica o la cualidad que uno debe mirar de esa persona que esté con usted. La persona que esté con usted tiene que sumarle, no restarla. La persona tiene que apoyarlo, que sus sueños se encaminen, que los dos vayan para el mismo lado, porque eso también es súper importante. Y Dios en ese momento le da la ayuda idónea, que lo que hace es ayudar a Adán en su trabajo, a continuar, bueno, vamos a hablar ya de la embarrada. Hasta que se lo vea a comer, sé lo que hasta que Adán le dijo, ¿qué quieres comer? Elige tú. No, lo que tú quieras. Siento que también es importante lo de no dejarnos llevar por la emoción inicial del enamoramiento, decir, uy, estoy tan tragado, casémonos. Sino de darse el tiempo de conocer realmente a esa persona, de vivir ese enamoramiento porque es lindo, es hermoso sentir esas emociones, pero conocerse más allá de, entonces de saber qué le gusta, qué sueña y saber si de verdad como que compaginamos y como que lo que dice Jorge, vamos para el mismo lado. Y si no, pues no, porque el enamoramiento es engañoso. Entonces es como esa emoción, pero hay que ver más allá. Bueno, muy interesante. Para terminar muchachos, un consejo, sí o no. ¿Recomendarían ustedes a las personas que están viendo este video que se casen? Sí. Totalmente, sí. Vale toda la pena del mundo. O sea, realmente el matrimonio yo lo veo como si hicieras pijamada con tu mejor amigo por el resto de la vida. Claro, aclarando que no todo es flores y muchos colores todo el tiempo. Uno se casa y tiene que saber que van a llegar crisis, que somos personas diferentes, que piensan diferente. Entonces va a haber algún problema que si no lo sabemos manejar se va a escalar, se va a escalar, se va a escalar y eso es lo que daña la relación. A pesar de todo lo que se venga, si sabemos ser un buen equipo, la van a lograr. Es entender que aunque hayan diferencias, no quiere decir que eso nos separe. Nuestro objetivo es construir nuestro matrimonio y amarnos por toda la vida. Las peleas, las dificultades, los encontrones hacen parte de ese proceso. Pero el objetivo siempre es amarnos. Listo, se pelearon, se agarraron, pero sepan que ese no es el fin del matrimonio. Hay que continuar. Bacana. Y para finalizar, les compartimos este versículo que está en Proverbios 18.22 y dice El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. ¿Qué piensas Egas Maya de ese versículo? Necesito encontrar mi tesoro. Estoy buscando un tesoro. Se busca tesoro. Se busca tesoro. Nada, mentiras. Si Dios tiene a alguien para mí, lo pondrá en mi camino. Total. Punto. Yo tampoco me gusta sentirme con esa presión de Tienes que encontrar a alguien y tienes que ser, ¿no? Relajado. Sí, igual. Pero se reciben hojas de vida. Entonces, como lo menciona la palabra, el que haya esposa, dice, haya el bien. Haya un tesoro, dicen otras versiones. Y haya el favor de Dios. Esto habla y confirma que también cuando uno se casa, cuando uno encuentra esa persona con la que establece ese matrimonio, la bendición de Dios está sobre ese hogar. La bendición de Dios está sobre ese matrimonio. Y inexplicablemente uno empieza a ver cosas... Total. ...increíbles de parte de Dios, de la provisión. No le falta a uno absolutamente nada. Hemos tenido testimonios de gente que no tienen ni un solo peso. Para la boda. Se casan. Incluso estos amigos que se casaron hace poco, que llevaron 10 años, pues eran unos niños. O sea, se casaron, se enoviaron siendo niños. Se casaron hasta ahorita y se casaron en un lugar increíble. La boda fue totalmente hermosa y casi no pusieron un peso para esa boda. Porque Dios ama los matrimonios y siempre lo hemos dicho. Dios ama los matrimonios, los respalda y los bendice. Y ya chicos, muchas gracias por acompañarnos a este mini podcast. No olviden que en este mismo momento se está subiendo un video en el canal de Sebas Maye que lo dejamos por acá abajito. No habla tanto de amor, pero sí habla de Dios. Que me pareció bonito. Dejan varias preguntas difíciles de responder. Así que vayan a verlo, terminan de aquí y van para allá. Y si vienen de allá, pues súper bienvenidos. También les dejamos nuestras redes sociales por acá abajito para que vayan a seguirnos. Recuerda que estamos subiendo videos todos los lunes y todos los jueves a las 2 de la tarde en este canal. Y si tienen sus preguntas, sus opiniones y sus comentarios, también pueden dejarlos aquí abajito y estaremos respondiéndolos. Y no siendo más por esto, muchachos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! Por acá, bienvenidos. Siempre. ¡Suscríbete al canal!